Bueno, cientos de unidades de transporte público, fíjense, este es un tema de todos los años, increíble, porque cada año hay flotas que están venciendo, o al menos cada periodo, y este año corresponde a varias flotas de transporte público ser renovadas. Este año los transportistas tendrán la obligación, pero también van a enfrentar dificultades comprensiblemente como es en todo proceso de transición de cambio de unidades. Veamos el informe. Este año y el próximo los empresarios de buses a nivel nacional tendrán que renovar las unidades del transporte colectivo. De acuerdo a la ley, cada 20 años, buses y microbuses tienen que ser sacados de las vías y sustituidos por nuevos. René Velasco, empresario del rubro, dice cuántos cambios se hacen al año. A nivel nacional anda un promedio de 300 unidades que se renuevan cada año. Esas unidades pueden ser nuevas, cero kilómetros, en diferentes tipos de servicio, que podía ser servicio exclusivo, pero también podía ser unidades usadas, que hay un alto porcentaje de esas que obviamente son usadas, que vienen principalmente de los Estados Unidos de América. Las opiniones de algunas personas no favorecen a los dueños de los buses. Se quejan del mal estado de las unidades y del peligro que representa viajar en ellas. Sirven. Hay unas que hasta deja uno el pedazo de falda ahí trabado porque están todas destartaladas. Las pintan por fuera, pero por dentro no sirven. Bueno, hay asientos que no traen respaldo, algo otro solo traen el respaldo y también hay conductores que son muy temerarios. El cambio no será fácil. Los empresarios tendrán dificultades para poder renovar sus flotas. Definitivamente hay aspectos que vienen a complicar las cosas. Uno de ellos es el área de la competencia ilegal y desleal que azota al transporte público de pasajeros en el país. Adquirir una unidad nueva de más de 120 mil dólares no es tan fácil, dijéramos, aventurarse en invertir esa cantidad de dólares como mínimo y sabiendo que también la seguridad aún está complicada en el país. El parque de transporte colectivo en el país asciende a más de 10 mil unidades. Con imágenes de Ricardo Tobar y Marbal 3, Noticiero Hechos.